Mitad de semana, miércoles 26 de octubre del 2016. Le presento el blog informativo con las notas más relevantes de su periódico Cuarto Poder. Chiapas ocupa el primer lugar en analfabetismo. Aunado a esto, la entidad chiapaneca ocupa el segundo lugar a nivel nacional con más personas sin cursar la primaria. Lo afirmó el director general del Instituto Chiapaneco de Educación para Jóvenes y Adultos, Ariosto González Borreyes. El mismo explicó que 14.3% de la población chiapaneca es analfabeta, cifra que ocupa la media nacional de analfabetismo, la cual es del 5%. Localizadas básicamente en el área rural de la entidad, las parteras son tan importantes como los médicos situados en las diferentes instancias hospitalarias, puesto que las mismas han ayudado a disminuir el 25% de mortalidad materna en el estado, informó el titular de la Secretaría de Salud de Chiapas, Francisco Ortega Farrera. Eduardo Ramírez Aguilar, presidente del Congreso del Estado, manifestó que desde el Poder Legislativo Chiapaneco se elabora una ley secundaria de la Zona Económica Especial para Chiapas. El presidente de la República, Enrique Peña Nieto, participó en el foro Impulsando a México Crecer en Tiempos de Desafío, organizado por el grupo financiero Interacciones, en donde aseveró que nuestro país ha fincado, ha construido y ha edificado nuevos cimientos para impulsar una transformación real en lo institucional y para impulsar desarrollo para México. Puntualizó que de ello está plenamente convencido y no quiere caer en ninguna autocomplacencia. Para conocer más información y detalles, lo invitamos a ingresar a www.cuartopoder.mx o adquirir la versión impresa que está disponible desde muy temprana hora por tan solo $7 pesos. A través de nuestras redes sociales también podrá encontrar más información, lo invitamos a que nos siga en arroba cuartopoder.mx. Que tenga un excelente día. Ponte en línea con Cuarto Poder. Ingresa a www.cuartopoder.mx Encontrarás información local, nacional, espectáculos y mucho más. Suscríbete a nuestro canal. Encontrarás entrevistas exclusivas, reportajes e información al momento. Y no te olvides de nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram o Periscope. También las puedes encontrar. Y la versión impresa, tu diario vivir.